Con la cara golpeada, mira, está toda hinchada, tiene el ojo morado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Mira, es obviamente un golpe. Pero escúchame, pero... Escúchame. ¿Qué pasa con Angie nuevamente? Alguien le ha pegado, definitivamente alguien le ha pegado. Karen, mira, no solamente el ojo, está incluso con la mejilla. Es verdad. Hinchada. Hinchada. Le bajo el labio, se ve claramente la lágrima, no le está pasando nada bien Angie. Ya desde hace un tiempo atrás, ¿no? A ver, yo quiero comentar algo. Ayer Angie conversamos, me habló durante la noche, para salir a cenar, para ir a comer. Yo lastimosamente no pude salir con ella porque ella tenía una cena con un amigo que ya en dos días se regresa al país en el que vive. Y le dije que ya salíamos otro día, hablábamos otro día, se comunicó conmigo hasta cerca de la una de la mañana, que ya era la hora que yo regresaba a mi casa. Y ya no sé más, ya no sé más de ella, hasta lo que estoy viendo, ¿no? ¿Dueño de restaurante habría golpeado a Angie? Oye, pero, ¿eso es confirmado, Omar? ¿Sí? ¿Por la propia Angie? Bueno, no, no se sabe. No, a mí la persona que me ha dicho más o menos lo que estamos comentando es un amigo en común. No ha estado con ella ayer, sino que creo que ella le está diciendo más o menos... Pero eso habrá sido que ella tenía una pelea con algún hombre, con alguna chica. ¿Ella no tenía enamorado hasta hace poco? Ella ha estado ayer con su novio. Con su novio. Pero con seguridad que la imagen habla por sí sola. La han golpeado, eso es un puñetazo, se nota claramente porque tiene toda la cara hinchada. Claro, es un puñete donde es más, ahí se le ve arañada, eso se va a hinchar, gracias a Dios no le han podido rellenar. Es una mezcla de puñete con maquillaje. Ahí se ve la lámina, justo lo que comentaba. Pero no, acá mira, debajo, en la ojera exactamente, en la parte superior al pómulo se ve a punto de reventarse la piel, porque eso no es un moretón, eso no es un ojo morado, parece que es un impacto mucho más fuerte, parece que está a punto de reventar la piel. Y eso es el rostro, ¿cómo será el cuerpo? ¿De repente también ha tenido algún golpe? Bueno, lo que yo puedo ver es que efectivamente ha sido un puñete y también es una mezcla de maquillaje chorreado, me imagino por la madrugada o por lo que ha estado pasando Angie. Pero sí, definitivamente alguien la ha golpeado, si podremos saber más de ella, comunicarnos con ella. Lo que supuestamente está diciendo Omar, que él sabe de manera confirmada, es que el dueño de un restaurante, de un conocido restaurante habría golpeado a Angie, no se saben las circunstancias.